Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada, le trespase el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol, la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, un papel sobre el lado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora si ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente